Estamos grabando, hoy es jueves 2 de noviembre del 2023, estamos en el estudio de la tarde-noche de las 7 y media de la noche hora de la Ciudad de México. Vamos a iniciar, si les parece, con una oración para poder empezar. No sé, Lupita, si quieras apoyarnos con esta oración. Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permite esta tarde-noche estar aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Darle sabiduría y paciencia a Eliel para que nos pueda instruir perfectamente a nosotros. Ayúdanos a entender y comprender las palabras que tienes destinadas para esta tarde, Señor, y que podamos ser hacedoras de esa palabra, Señor. Gracias por la vida de Eliel, su familia, de cada uno de ellos, Señor. Tú bendícelos, Señor, y gracias por todo. Amén. Amén. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Estamos estudiando lunes, miércoles y viernes el libro de, bueno, la Torah escrita, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Docturnomio. Estamos acabando el libro de Shemot, que es Éxodo. Y martes y jueves estamos estudiando el libro de Yehoshua. Bendito Dios, ya vamos en el capítulo 6. Y entonces, siempre iniciamos con un resumen de lo que vimos la clase anterior. Entonces, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿No? Espera. Vimos que se circuncidó el pueblo otra vez por segunda ocasión, porque todos los que no habían nacido y que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. Vimos también cómo dejó de caer el man porque se grabó en la fiesta de Pesah. ¿No? Y vimos también cómo Yehoshua tiene una profecía, una visión donde ve al capitán del ejército de Dios y le dice, ¿cuáles son las órdenes de mi señor? Y le dice, quítate el calzado porque el suelo que pisas es santo. Ahí nos quedamos. Entonces, vamos a mandar la segunda invitación y vamos ya ahora sí a iniciar. Entonces, dice así, estamos en el capítulo 6. Yerihó estaba muy bien cerrada por miedo a los isgalitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Eterno dijo a Yehoshua, mira, he entregado en tu mano a Yerihó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por seis días. Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Yehoshua, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y que siete sacerdotes lleven siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Entonces dijo al pueblo, pasen, marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Eterno. Después que Yehoshua había hablado al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante del Eterno se adelantaron y tocaron las trompetas y el arca del pacto del Eterno lo seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Yehoshua dio órdenes al pueblo, no gritarán y dejarán oír su voz ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga griten, entonces gritarán. Así hizo que el arca del Eterno fuera alrededor de la ciudad rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Eterno. Los siete sacerdotes llevando las siete trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Eterno, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Eterno mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento, así lo hicieron por seis días. Entonces, en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero siete veces. Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Jehoshua dijo al pueblo, griten, pues el Eterno les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Eterno. Solo Rahab, la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Eterno. Entrarán en el tesoro del Eterno. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Yehoshua dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Eterno la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Yehoshua dejó vivir a Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Yehoshua había enviado a reconocer a Jericho. Entonces Yehoshua les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo, Maldito sea delante del Eterno el hombre que se levante y redifique esta ciudad de Jericho. Con la pérdida de su primogénico echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Eterno estaba con Yehoshua y su fama se extendió por toda la tierra. Muy bien, vamos a regresarnos y vamos a comentar. La verdad es que a mí me fascina el libro de Yehoshua. No es mi favorito, la verdad es que yo creo que mi favorito es Job y luego tal vez Bereshit. Pero este libro de Yehoshua es increíble. Muy bien, vamos entonces a comentar. Miren, lo más importante de estudiar Torah es qué aplicación práctica tengo de la Torah en mi vida. Y es súper importante que yo entienda que todo lo que yo estudio en la Torah es para mí. Yo soy todos los personajes. Yo soy Yehoshua, yo soy Yerijo, yo soy Rahab, yo soy sus padres, yo soy sus hermanos. Yo soy todos los personajes de la Torah. ¿Por qué es importante verlo así? Porque entonces tú puedes sacar enseñanzas continuas cómo aplicar esto a tu vida. Ahora, miren, vean en el panorama de la historia, vean cómo ya no está Moshe, ahora está Yehoshua. Vean cómo Dios enaltece a Yehoshua delante del pueblo y confirma su liderazgo haciendo este gran milagro de que las aguas del río Yardén se pararan y entonces el pueblo pasara en seco. Pero ustedes vean cómo los pueblos alrededor al ver este milagro y al acordarse del milagro hace 40 años de cómo cruzaron en el mar, también en tierra seca. ¿Cómo es que vencieron a reyes poderosos con sus ejércitos? Dice, entonces todos los pueblos de alrededor tenían miedo, tenían miedo de adeberas. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo vamos a pelear contra Dios? O sea, ¿podemos pelear contra hombres, pero contra Dios? Y entonces ellos sabían que el Dios del pueblo de Israel no era como ningún otro Dios de ningún otro lado de ese mundo. Y entonces ahora el pueblo de Israel ya están listos por fin, o sea, fíjense, fueron circuncidados, festejaron Pesach, ya está el ángel de Dios, el capitán de todo el ejército del cielo. Y ahora dice, Dios le dice a Yehoshua, bueno, ahora es momento de conquistar Yerijo. Y por otro lado ya vimos que Yerijo es una ciudad grande, es una ciudad de murallas, es una ciudad de gente que decían como gigantes, gente grande. Y entonces lo que nos muestra la Torah es que ellos tienen temor, tienen temor del pueblo de Israel y tienen temor de lo que vaya a suceder. Y dice que estaba cerrado, todas las murallas, todas las puertas estaban cerradas. Dice, nadie salía ni entraba. ¿Por qué? Por miedo a los israelitas. Ahora, la gente confía en la antigüedad, obviamente ya no nos tocó a nosotros, pero en la antigüedad, si tú vivías en una ciudad amurallada, tenías cierta confianza. No era lo mismo vivir en un pueblo donde no había murallas, donde no había seguridad ni nada. Tener murallas es tener protección. Pero yo lo que quiero que vean es lo siguiente, aún con las protecciones que tenían, ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía hacia ellos. Ahora, vamos a ver. Dice, pero el Eterno dijo a Yehoshua, mira, he entregado en tu mano a Yerijo y a su red con sus valientes guerreros. Había valientes guerreros, había murallas. Y entonces, dice, ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por seis días. ¿Cuántos días rodearon la ciudad? Siete días. ¿Siete días? Pero en seis días fueron todo una vez, ¿no? Fue una vuelta nada más. Ok. A ver, ¿alguien más cuántos días rodearon la ciudad? ¿Cuatro días? ¿Por qué? Cuarenta días. ¿Cuarenta días? No, seis, ni de... Ah, perdón. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? Dice, fíjense, dice, seis días van a marchar y le van a dar una vuelta una sola vez. Ahora, ponte en los zapatos del pueblo de Yerijo. Ellos están desde sus murallas altas viendo cómo van caminando, cómo va una... No sé cómo decir, como un tipo procesión, ¿no? O sea, imagínate, los guerreros, dice, van adelante. El arca del pacto con los sacerdotes que llevan las siete trompetas van por atrás. Y luego va el pueblo por atrás. Y entonces, dice, le dan una vuelta. Y tú esperarías que te van a atacar de alguna manera, ¿no? Tú estás preparado para la guerra. Tienes espadas, tienes arcos, tienes todo. Y estás como esperando a ver a qué horas te van a atacar. Y, pues, ¿cómo creen que estaba Yerijo? ¿Cómo se le imaginan? ¿Adelante? Pues, con temor, porque no los atacaban a ellos, sino nada más estaba dando vueltas. Como diciendo, bueno, ¿qué están esperando? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer? Con dudas, con temor, con, dice, bueno, ansiosos. Porque dice, bueno, ¿y por qué no nos atacan? ¿Por qué nada más están alrededor? ¿Por qué están haciendo eso? O sea, ¿qué es lo que quieren? Entonces, era una manera de intimidar al enemigo, ¿no? Bueno, y yo les pregunto, oye, ¿dónde tenía, o sea, dónde estaban las personas de Yerijo? ¿Estaban en sus casas o estaban en la muralla? Si tú fueras a defender una ciudad, ¿dónde te pondrías? En la muralla, ¿no? Y entonces, imagínate el pueblo de Israel viendo cómo están observándolos desde la muralla. Y este, desde la muralla, es, híjole, imagínate la escena, las murallas altas, ellos viéndote cómo vas caminando. Este, y es algo así como decir, bueno, ¿qué están planeando, no? Día uno hacen esto, día dos, día tres. Adelante, Lupita, ¿querías decir algo? Sí, exactamente lo que te mencionaba. Eran seis días que tenían que dar en una vuelta, ¿verdad? Completa. Entonces, diciendo, bueno, ¿qué están esperando? ¿Cuál es su estrategia? ¿Por qué están haciendo eso? Pensaban los que estaban en la muralla. Y comenzaba el run-run, el chisme, el todo, entre la ciudad que estaba amurallada. Entonces, al ver que no atacaban, comenzaron a temer más, ¿no? Porque decían, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿O qué están buscando? Y, pues, yo imagino, y los, pues, israelitas, realmente ellos obedecían lo que les había determinado el eterno, ¿no? Entonces, ellos iban confiados en que algo iba a pasar. También con temor, porque son humanos y como humanos también tenía temor, pero ellos obedecían. Entonces, yo pienso que fue una estrategia tan increíble de intriga hacia el pueblo de Jericó para saber qué estaba pasando, ¿no? Y la duda, o sea, hijo, la duda carcome muchísimo, ¿no? Saber qué está pasando, ¿no? Es correcto, es correcto. Y yo lo que quiero que ustedes imaginen es cómo se veía la muralla, cómo se veía la ciudad, cómo se veía el cielo, cómo se veían ellos. O sea, imagínense la película. Y dice que le dieron una vuelta y regresaron a su campamento y otra vez ahí descansaron. Entonces, tú dices, oye, ¿vas a conquistar una ciudad dándole una vuelta y luego regresándote a tu campamento? Es como que increíble, ¿no? Ahora, ¿cuántas armas llevaba el pueblo de Israel? Pues estaba, me imagino que todos, todos armados, ¿no? Porque eran todos los hombres de pelea adelante y atrás y en medio el arca. Bueno, yo lo que quiero que veas es que para tirar una muralla, lo que se utilizaba en la antigüedad eran o catapultas que aventaban piedras y poco a poquito iban debilitando el muro o algunas catapultas que ya aparecieron ya más adelante, mucho más avanzadas. Pero, oye, no llevaban más que espadas. Adelante, Lupita. La verdad es lo que iba a decir, que llevaban nada más espadas y las llevaban por precaución, por si salían o los atacaban. Pero prácticamente no. Es que me pienso en la escena y cuando pienso en la escena y todo eso, tú cuando, por ejemplo, voy a poner algo de la escuela, típico de la escuela. De que están las muchachas, hablan y llega otra chica y están hablando mal de ella y piensa que les va a ir a golpear, ¿no? Y van y nada más les da vuelta, regresa, va, viene y regresa y dice, bueno, no que nos iba a pegar, no, no que nos iba a atacar, no, no que iba, no he hecho nada. ¿Por qué no he hecho nada? Entonces llega una desesperación que dice, bueno, oye, ¿por qué no me has venido a atacar? ¿Por qué no me pegas como nos dijiste o nos dijeron que iba a pasar, no? Entonces es una estrategia tan increíble que ellos tal vez no lo veían, pero nosotros que estamos acá, pues llegamos a ver todo lo que Dios estaba haciendo tanto al pueblo jericó como al pueblo de Israel y al pueblo de Israel que confiaran en lo que Dios les está diciendo, ¿no? Es correcto. Y ahora yo quiero que ustedes vean lo siguiente. ¿Realmente ellos pelearon? O sea, ¿de verdad fue una batalla, fue una guerra? Bueno, hemos llegado a la parte donde realmente se haga la toma, ¿no? Solamente estamos en parte de la preparación, pero ahora que ya pensándolo bien, pues sí es claro que llevaban este arma, ¿no? Porque obviamente no se iba a poner el pueblo en la situación de Marzal alrededor, que lo hubieran sin armas y por atacarlos, ¿no? Entonces sí llevaban armas obviamente, pero no hemos visto como tal a la conquista, ¿no? Ok. Cuando Yehoshua obedece lo que Dios le dijo, porque obviamente Dios le dijo esto a Yehoshua, y dense cuenta cómo Yehoshua recibió profecía de Dios, diciéndole, así le vas a hacer. Y Yehoshua obedeció, y entonces cuando tú obedeces lo que Dios te dice, me acuerdo que una persona decía, cuando obedeces no te equivocas. Entonces, oye, cuando yo hago lo que tengo que hacer, no me equivoco. Y si las cosas no salen como yo pensé que tenían que salir haciendo lo que tenía que hacer, puedo vivir en paz diciendo, yo hice lo que tenía que hacer, no hice algo equivocado. Y entonces puedes vivir en paz. Entonces dirías, como decía este gran rabino, O sea, y también esto es para bien. Entonces, pero vean que ellos estaban obedeciendo lo que Dios les dijo. Adelante a mí. Sí, además con este dicho que dices, el que obedece no se equivoca, no aplica siempre, solo aplica para Dios, porque aunque tengas jefes, aunque esté el gobierno, pues tienes que tener tu mentalidad propia y saber cuándo sí, cuándo no, porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, los soldados nazis decían, no, pues es que yo no sé lo que me decían. No, pues no, o sea, también solamente aplica eso para Dios. Entonces, ok, ok, dice entonces, Yehoshua le ordenó al pueblo y así lo hicieron y entonces el primer día fueron y entonces le dieron una vuelta, iban tocando los cuernos, los sacerdotes y dice que lo hicieron así el segundo día, así lo hicieron por seis días. Pero vamos a analizar qué pasó el séptimo día. Entonces, en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero siete veces. Y vean esto. Primero, seis días. Luego, una vuelta. Luego, ¿cuántos sacerdotes iban los que llevaban las trompetas? Siete. Siete. Siete trompetas, siete sacerdotes. Un arca. ¿Qué más? ¿Qué otros números se les hace curioso? Ahora en el séptimo día, siete vueltas, siete sacerdotes, siete trompetas. En el séptimo día hay más siete. Entonces, ah, ¿por qué no fueron nueve? ¿Por qué no fueron diez? ¿Por qué no fueron tres? ¿Qué pasó en el séptimo día? Lo hicieron por seis días, no más una. Siete veces ya es el ciclo completo. ¿Sale? Siete, siete, catorce. Ciclo completo. Y entonces, nosotros lo que nos damos cuenta aquí es que no es que se le ocurra a Dios los números, no es que sea suerte, sino que de alguna manera todo tiene un significado. Y entonces dice, a la séptima vez cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Jehoshua dijo al pueblo, griten, pues el Eterno les ha entregado la ciudad. Y este es algo que yo quiero que ustedes vean. Imagínate la escena donde Jehoshua dice griten. ¿Cómo gritaron? Ah, ¿o cómo? Era un grito especial. Era un grito así, valiente, de guerra, de vigor. Y entonces imagínate cómo se escuchó todo el pueblo gritando. ¿No? Ahora, otra vez. ¿Qué hubiera pasado si no gritaban? ¿Puedo decir que no? No. Por la profética, dices. ¿Qué hubiera pasado si no gritaban? Ah, bueno, pues sí, no hubieran obedecido completamente lo que Dios les había dicho. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate, tú obedeces hasta el final y entonces Dios hace su parte. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior acabó Jehoshua teniendo una visión que había una persona con una espada desenvainada y él le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dice, no, sino que soy el capitán del ejército de Dios, ¿no? Entonces, cuando se caen las murallas, porque dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Se caen las murallas. ¿Quién las tiró? Ah, ¿se cayeron después de los gritos? Después de los gritos, se cayeron las murallas. Se cayeron, así literal, se derrumbaron. Sí, cuando gritaron, ¿no? Cuando gritaron, se derrumbaron. ¿Quién las tiró? Un milagro de Dios. Un milagro de Dios, ¿ok? Tal vez si no hubieran gritado, se hubieran caído las murallas. Es que ese es a lo que yo voy. Por eso es que tú tienes que obedecer al 100%, no en un 80, no en un 90, al 100%. Y si tú obedeces al 100%, tienes garantizado el éxito. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Ahora, el ser humano es racional. Y en una parte racional, uno puede decir, oye, ¿el sonido puede tirar muros? Sí, claro. Hay muchos experimentos donde ya incluso el sonido es un arma, ¿no? Entonces, con el sonido puedes crear temblores. Ahora, el rollo aquí no es como que, ah, sí, ellos sabían esto e hicieron. No, ellos obedecieron. Y ya no como haya sido, eso ya es de Dios. O sea, ya no nos interesa. La lección para nosotros es, Dios te dice, tú obedece. Y entonces, vamos a ver las restricciones de esta victoria. La ciudad será dedicada al anatema. ¿Qué es el anatema? No sé si consagra para Dios. ¿Qué significa? No utiliza tu provecho de ellos, sino, por ejemplo, en este caso sería como para el ejemplo, ¿no? Y para eso sería el ejemplo. Ok. Miren, nos voy a poner aquí en el diccionario. Es Jerem. Jerem. ¿Qué significa Jerem? Dice físicamente. Dice una red, dice, literalmente, figuradamente, dice, también puede ser un objeto maldito. Puede significar también de forma abstracta una extinción, ¿no? Una maldición, algo que está dedicado, o cosas que deben de ser totalmente destruidas, o una destrucción total, o algo que es devoto, o que tiene un destino a. Y entonces, yo lo que quiero que vean es lo siguiente. Cuando dice aquí el texto, la ciudad será dedicada al anatema, ¿qué significa? Nada, bueno, no. Que va a ser entonces totalmente destruida. Dice, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Eterno. Solo Rahab, la Ramer y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. O sea, todo se va a destruir. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. ¿Qué cosas pudieras ver que pudieras codiciar? El oro, la plata, las bienes, animales. Muy bien, oro, plata, pieles, aquí le dijo mujeres. Ok, a ver, ¿alguien más? Ropa. Oro, piedad. O cosa, algo, un animal, vete tú a saber, ¿no? Y entonces dice, aguas, no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, de lo que está destinado a la destrucción, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. ¿Cuántas personas entraron a Yerijó, del pueblo de Israel? Pues todos los de 20 a... Vamos a suponer 600 mil personas. Vamos a suponer 600 mil. Y entonces tú dices, oye, ¿con uno solo que agarre, va a ser maldito el campamento? ¿Con uno solo que se deje llevar por la tentación, va a traer desgracia sobre el pueblo de Israel? Sí. Pues sí. Es muy loco, ¿no? Es como decir, somos 600 mil por uno solo. Ahora, ¿qué lección entonces te da con respecto de esto? Pues que todos somos una unidad y que si como unidad, por ejemplo, como familia, pues alguien comete un error, no nada más lo comete para él mismo, sino las consecuencias a veces son para toda la familia, a veces para la sociedad, para el mundo entero. Muy bien. Bueno, alguna vez escuché decir al Ramalek y decía, miren, no es tan difícil una vez que te acostumbras a guardar los mandamientos. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya sabes cómo lo tienes que hacer. Entonces se vuelve un tanto rutina de lo que tienes que hacer. Pero eso no es difícil de la Torah. Lo que es difícil de la Torah es que nos hace responsable a todos por todos. Eso es lo difícil. Tú puedes obedecer, pero si tu vecino no obedece, entonces no obedecemos todos. Y entonces como pueblo estamos en falta. Cuando obedezcamos todos, entonces bendito Dios, las cosas van a ser diferentes. Ahora, en este tenor, quise hacer énfasis porque vamos a ver qué sucede en el siguiente capítulo. Y entonces dice, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Eterno, entrarán en el tesoro del Eterno. Y esto, miren, es importante. Oro, plata, bronce, hierro, todos son qué? Metales. No todos son metales preciosos. El hierro no es un metal precioso, pero se utiliza mucho. Entonces todo lo que de alguna manera no tiene aliento de vida es para Dios. ¿Sale? Ahora, no es que Dios lo necesitara, se fue a los tesoros de Dios, ¿no? ¿Qué significan los tesoros de Dios? Para el servicio del templo, ¿no? Porque si eres sacerdote necesitas, bueno, de entrada el templo necesita mantenimiento, ¿no? Entonces, para el mantenimiento, para los sacerdotes, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotas tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Ahora, ¿cómo estaría la ciudad de Yerijo después de que se caen las murallas? ¿Cuántas personas había en las murallas? Todos defendiendo, todos los hombres, todos los que podían defender, todos los guerreros, todos estaban en las murallas. Cuando se caen las murallas, ¿qué creen que les pasan a ellos? Muchos se mueren, muchísimos. Y los que no se mueren, están heridos. Entonces dice que va ahora sí todo el pueblo y dice van caminando hacia adelante, derecho hacia adelante. Y esto es interesante. ¿Qué significa derecho hacia adelante? O sea, con una meta clara específica y dice, ¿cuál es la meta clara y específica? ¿Cuál es la meta clara y específica? Derecho adelante, ¿cuál? Destruir todo, todo, destruir todo. ¿Qué significa todo? Si había perritos, los mataba. Si había pajaritos, si había gatos, si había vacas, ovejas, si había... Destruir todo, absolutamente todo, todo, todo. Oye, y si había niños, y si había mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, bebés, todo. Ahora, esto es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Dios quisiera destruir todo? No se oye muy misericordioso, ¿verdad? Tal vez porque la corrupción, la maldad, ya había sobrepasado los límites de todos, ¿no? Porque ya ves como, por ejemplo, antes del diluvio o como se dio a mi amor a la maldad había... Bueno, había corrompido a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la bestia hasta las aves del cielo, no sé. Bueno, algo así decía, ¿no? Desde los animales hasta... Adelante, Lupita. Gracias. Sí, era porque estaba todo corrompido. Y dejar una pequeña semilla mala puede ensuciar la demás semilla que está ahí. Como pasó con las gentes que salieron junto con Egipto, con el pueblo de Israel, que a muchos siguieron con lo mismo y pues terminó como terminaron, destruidos. Entonces, es como que ya esta nueva generación estarla contaminando con ideales y todo. Aunque si un bebé, este, ¿cómo se llama? No nacido, trae la semilla de toda esa situación. En este caso, yo me he topado con mucha gente diciendo, ¿cómo puede haber un Dios tan cruel que haya permitido todo eso? Porque cuando no entendemos y comprendemos el contexto de por qué Dios lo hace, la gente piensa que es un Dios cruel. Mi mamá llegó a leer eso y mamá decía que ese Dios de Israel o de los judíos era un Dios cruel. Y así lo decía mi mamá. Pero porque no entendía el contexto de todo lo que se refiere, ¿verdad? De todo lo que ya conocemos nosotros. Pero una semilla pudre todo, una semilla podrida pudre todo. Ok, ok. Adelante a mí. Sí me llama la atención a mí también porque justamente cuando todavía no ya estaba vivo, no me acuerdo a qué ciudad fueron, creo que era la de O, a la ciudad de Bashar y a otra ciudad y justamente sobrevivieron las mujeres y los niños y se los repartieron. Entonces, que aquí se haya muerto todo y se haya matado todo, entonces sí me salta como por qué justamente en esta ciudad todo muere. Bueno, en realidad, dice Lupita y dice bien, necesitas entender el contexto. ¿Cuál es el contexto cuando todavía estaba Moshe? Bien, acuérdense que la profecía de Moshe que nosotros alcanzamos a leer en Nebadín, decía, hablaba de las bendiciones y las maldiciones, de hacer lo que es correcto y de hacer lo que no es correcto. Y cuando tú entiendes esto, entonces entiendes que literal, Dios les dijo así literal, no van a entrar en la tierra porque ustedes sean muy buenos, sino porque la gente que habita la tierra ha alcanzado su maldad, ha llegado a su máximo nivel y ya la tierra los vomita. Pero si ustedes hacen lo que ellos hacen, ¿qué es lo que hacían ellos? Entonces, porque está escrito, no es que nos lo tengamos que imaginar, sacrificaban sus hijos a los dioses. ¿Cómo está escrito? Lo vamos a ver ahorita, no, porque nos vamos a... hacían pasar a sus hijos por el fuego de Moloch, que de alguna manera era deformar a tus hijos, por así decirlo, ¿no? Quemados, ¿no? ¿Qué más hacían? Rendían culto a todo el ejército del cielo, a todo el ejército del cielo. ¿Qué más hacían? Tenían muchos dioses igual que en Egipto que los adoraban. Pero eso, como les diré, todavía no es de pena de muerte. ¿Qué es pena de muerte? ¿Qué errores? El asesinato. La idolatría, pero cuando hay sacrificios humanos. ¿Qué otra pena es de muerte? El secuestro. Entonces, la inmoralidad sexual. Todas estas cosas dominaban la tierra, era algo común. Entonces, la maldad es tan grande, tan grande, y que nosotros podemos ver antes de estas, qué ciudades o qué pueblos fueron exterminados de la misma manera. Sedomia Mora. ¿Por qué fue destruido Sedomia Mora? Porque existía todo esto. No está escrito así literal, que le dijeron a Lot, saca a los extranjeros que vinieron a visitarte, que están en tu casa, para que tengamos relaciones con ellos. Y dice que estaba desde el niño hasta el anciano. Entonces, tú dices, ¿sabes cuántos límites se deben de romper en la familia, en la sociedad, para que llegues a este nivel de putrefacción, donde desde los niños hasta los ancianos, estaban ahí esperando su turno para violar a los extranjeros? Entonces, ah, pues sí, merecían la destrucción. Y este merecer la destrucción es parecido a lo del diluvio. ¿No hemos estudiado que igual los errores del diluvio eran de esta magnitud, por eso merecían ser exterminados? Entonces, ah, sí, cuando yo siento que, ay, es que pues, pobrecita gente, no hicieron nada. Bueno, si tú vieras que tu vecino sacrifica a su hijo o a su bebé a un dios, ¿no te encenderías en ira? ¿No buscarías llevarlo a la justicia? ¿No te gustaría vengar a ti mismo la muerte de ese bebé? Entonces, ah, no es que sean unas víctimas, no es que sean pobrecitos, no, simplemente su maldad ha llegado a su límite. ¿Querías decir algo, Lupita? Sí, era precisamente también iba a decir lo del diluvio cuando lo mencionaste, ¿no? de la tierra como está, pero si ponemos el contexto de cada uno de ellos y miramos nuestra sociedad actual global, creo que estamos igual o peor que ellos. No, bendito Dios, todavía no. Bendito Dios, todavía no. Este, sí hay maldad, sí hay maldad, pero hay mucha luz. Entonces, ¿cuándo es cuando ahora sí ya la cosa va a estar muy fea? Cuando ya no haya estudios. Por ejemplo, para mí una, una señal aquí en México es, mientras haya estudio de Torah, vamos bien. Mientras haya culto a Dios, vamos bien. Cuando ya no haya iglesias, cuando ya no haya estudio de Torah, entonces ahí sí va a estar muy mal. Cuando en el mundo se deje de oír, el estudio, la oración, la alabanza, independientemente de la religión, que sea cuando la gente lo hace de corazón sincero, todavía hay esperanza. Cuando ya no hay eso, entonces sí hay que preocuparnos. Ahora, ojo, yo no digo que no exista la maldad como tal. Oye, ¿existen los sacrificios humanos? Lamentablemente sí. Oye, existe el robo de niños, y no nada más de niños, de todos, o sea, de varios tipos, ¿no? Ya no solamente niños. Oye, lamentablemente sí, pero todavía la maldad no llega a su límite. Y todavía las personas que actuamos de bien, todavía, bendito Dios, tenemos mucho que dar. Sí. Entonces, mientras nos esforcemos, vamos a evitar esta destrucción. Nada más que ojo. Aquí todos estos pueblos dicen, ha alcanzado su maldad y límite. ¿Qué significa el límite? Ya la tierra, el cielo, no los tolera. Por eso es que merecen morir. Y entonces, es importante entender que se muere todo lo que tenga aliento de vida, porque hemos estudiado que el error de la gente contamina no solamente su vida y su familia, sino los ríos, los mares, la tierra, los animales, etcétera. Entonces, ¿qué cosas nosotros, por ejemplo, vimos con respecto de la hechicería? Acuérdense de que muchos, muchas veces era matar a los animales porque como las brujas y los brujos sabían convertirse en animales, entonces era como eran perdonadas sus vidas y ya luego se volvían a convertir en humanos y entonces se salvaban. Entonces, oye, por si por ahí va un colado, pues matas a todos, ¿sale? Entonces, ah, no se oye muy amor y paz, pero sí se entiende perfectamente el porqué de las cosas. Oye, se trata de terminar esta maldad tan grande que está corrompiendo la tierra de una manera espectacular. Qué fuerte, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta que es lo mismo en la vida de las personas? Cuando la gente empieza a errar y errar y errar, acorta los años de su vida y se muere. O le vienen males. Y si hace Teshuvá, bendito Dios, puede recuperar su vida, pero y si no, se muere. Entonces, no nada más sucede para pueblos, también sucede para personas. Adelante, Lupita, por favor. Gracias. Sí, definitivamente tienes razón, pero yo sí veo en muchas cuestiones de, por ejemplo, de cómo están haciendo ahora las cosas de homosexualismo, está tan abierto, tan todo, que dices que bárbaros. Este, bueno, ahorita con los derechos de los animales, pues ya no matan tanto, maltratan tanto a los animales, pero sí se ha habido cuestiones de que sí maltratan y todo. Pero yo conozco, o sea, veo vecinos, gente, conozco y demás, y la maldad que tienen en su corazón es tan grande y se ríen, se ríen de todo, se ríen de Dios, se ríen de todo. Y entonces digo, qué horrible está eso. Y como tú dices, no sabes cuántos niños se secuestran día a día, nada más en la República Mexicana son cientos de niños día a día que se secuestran, que los usan para sacrificios, que muchas cosas de ese tipo, pero poca gente lo sabe de esas situaciones. Entonces, pues da mucha tristeza ver que sigue habiendo toda esa situación y por eso lo menciono, ¿no? Más que nada. Pero pues, con eso que dices que estamos estudiando Torah y que todavía podemos hacerlo, entonces significa que va a haber un día como en antigüedad cuando fueron destruidos los templos, que no se podía ni siquiera hablar en hebreo ni nada, proclamar nada a ningún judío. Entonces, híjole, que Dios nos guarde y tenga misericordia de todos nosotros. Es muy fuerte, en realidad yo con esto de la ideología de género yo no estoy a favor, estoy en varios grupos y no sabes, o sea, las leyes a favor, incluso por ejemplo estaban aprobando una ley que ministros religiosos o psicólogos si dicen que están en contra de la ideología de género, cárcel, ¿no? Entonces, tú dices, chispas, o sea, ¿te imaginas a ese nivel? O sea, que no puedas decir que no estás de acuerdo, o sea, que sea tu libertad de expresión, tu libertad de elección sea coartada, está muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, mientras todavía podamos enseñar, podamos hacer el bien, todavía tenemos muchas armas para defendernos, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a seguir y entonces dice que destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos, todo. Pero Yehoshua dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y a todo lo que posea, tal como se lo curaron. Entraron, pues, los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía, también sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había solo pusieron en el tesoro de la casa del Eterno, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Yehoshua dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Yehoshua había enviado a reconocer a Jericho. Y fíjense bien, salud. ¿Cuánto tiempo duró esta batalla? ¿Cuánto? 7,10. Pues, yo les diría de que se cayeron los muros y en que entraron, pues literal no hubo tanta oposición porque nada más era entrar casa por casa y atravesarlos con la espada. oye, ¿cómo se siente atravesar alguien con una espada? No se siente padre, ¿verdad? O sea, como que tú dices, oh, es una experiencia, ¿no? Pero, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que vivir esta experiencia? Una pregunta válida, ¿no? Pues es que también si te pones a razonar dices, ok, ¿por qué les pasó esto a estas personas? Pues fue obviamente porque, pues por sus errores y entonces Dios dio la autorización de que esas cosas le pasaran a estas personas. Y en cierto modo, me dirás como igual, o sea, te lo tomas para ti, ¿no? Ahora yo voy a habitar en la tierra y si yo hago cosas buenas o si hago cosas malas, pues me puede pasar también esto. Ok, ok, ¿alguien más? Miren, lo que dice Ami tiene sentido. Yo ahora entiendo perfectamente el por qué ellos están muriendo. ¿Por qué? Porque permitieron que la maldad creciera a un límite que ya no había regreso. Y la pena de muerte es lo único como forma de expiar para toda esta nación. Y yo, que voy a entrar en esta tierra, digo de observar muy, muy, muy claramente tener cuidado de no cometer los mismos errores. ¿Sale? Ok. Entonces Jehoshua les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo, maldito sea delante del eterno el hombre que se levante y redifique esta ciudad de Yerijó. Y vean la maldición que puso. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. ¿Qué significa? El que la reconstruya se va a morir su primogénito y aunque se muera su primogénito va a perder al menor de sus hijos, o sea, con gran dolor. Por eso es que ya no se volvió a construir esta ciudad de Yerijó. Y dice, y el eterno estaba con Jehoshua y su fama se extendió por toda la tierra. ¿Por qué se extendió la fama de Jehoshua por toda la tierra? ¿Por qué? Por el milagro que Dios le hizo. El milagro del río y Arden ya era un milagro sasasasazo, ¿no? Pero ahora hay otro milagro. ¿Cuál es? Se cayeron las burallas de Yerijó. Es un súper milagro. Es como decir, imagínate que todos dijeran, oye, Estados Unidos fue destruido. ¿Quién lo destruyó? Ah, vamos a suponer que dijéramos lo destruyó Israel. No sé, no se me ocurre, ¿no? Oye, sería un súper milagrazo, ¿no? Oye, y no sería escuchado así a nivel mundial, oye, Estados Unidos fue destruido y además fue milagrosamente. O sea, no hay explicación. Ah, bueno, pues eso es lo que nos muestra la Torah. Por eso es que todos estaban así admirados, decían, cayó Yerijó, es imposible, sus murallas eran altas, sus guerreros eran valientes, ¿cómo es que cayeron? Bueno, pues un milagrazo de Dios. Y entonces, para cerrar el estudio de esta noche, yo les pregunto, todo esto que estudiamos, ¿qué aplicación práctica podría tener a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pues que si tú obedeces y es lo que es correcto, pues, causa y efecto, ¿no? Te portas bien, cosas buenas van a pasar. Es como, va a ser acá para multiplicar tus ganancias, tus bienes. Ok. Adelante, Lupita. Gracias. El presidente te iba a preguntar eso, ¿cómo podríamos ponerlo en nuestra vida? Pero, analizándolo, ¿cuántas veces nos tomamos con gente así en nuestra vida? Entonces, yo pienso que pues no podemos matarlas ni nada, pero sí tratar de evitar de juntarnos con gente que tenga mucha maldad en su corazón, ¿no? y le hablo maldad de muchos aspectos, ¿verdad? De muchas situaciones, porque hay gente que actualmente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno y la risa, la burla, el hacerle daño a los demás, el simplemente lastimar a alguien tanto psicológicamente, físicamente, todo eso es tanta maldad entonces yo pienso que lo más lo que podemos hacer es como dice no podemos destruirlos en nuestro camino pero sí los podemos hacer a un lado o y que ellos vean a través de de nuestra manera de comportarnos tratar de comportarnos lo mejor posible para que vean que pues pues nosotros somos diferentes, ¿no? y que ellos traten de buscar esa diferencia que tenemos y que pregunten ¿cómo es que eres tú diferente? ¿por qué actúas así? entonces ya platicar el por qué somos diferentes, ¿no? pero yo pienso que sí, en lo que más te puedes alejar de ese tipo de personas sería lo mejor. Ok, ok, a ver, alguien más, ¿cómo aplicamos esto que vimos hoy a nuestra vida? Sí, adelante. También orando, también puede ser orando, orando muchísimo, este, haciendo, dando sedaca, este, obedecer las mismas que Dios nos pone, este, tratar de cambiar nuestra vida, nuestro rumbo, nuestro pensamiento, de acuerdo a cómo vamos estudiando la Torah, vamos escuchando algo que, que nos impacte a nuestra vida, este, también es una manera, es como romper las murallas que nosotros mismos tenemos. Ok, ok, muy bien, ¿alguien más? Sí, que a una situación más grande y más difícil de vencer, la podemos vencer si nosotros llevamos el pacto, o sea, el arca, o sea, que sería la Torah, la instrucción, con nosotros, y esto con la unión de varias personas también, ¿no? En este caso podríamos empezar desde lo más básico que sería la familia, y entonces así podríamos, pues, vencer cualquier dificultad, pero obviamente esto sería, pues, un milagro, ¿no? O sea, con la ayuda de Dios. Ok, ok, ¿alguien más? Sí. ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida? Pues, haciendo lo que es correcto, obedeciendo, como dicen mis bots, y haciendo siempre lo que es correcto porque todo es medida por medida. Si yo actúo bien y obedezco, entonces voy a tener un buen resultado, ¿no? Pero si estoy trasrediendo y estoy haciendo cosas y quiero que me vaya bien, pues va a ser difícil, ¿no? Ok, ok, ¿alguien más? Miren, ¿ustedes van a conquistar Jericho? ¿Van a ir a conquistar otro pueblo? No, es nuestra mente, nosotros mismos, nuestros... Lo que yo quiero que veas es que el pueblo de Israel está viviendo algo que tenía que vivir, que no había forma de que no lo vivieran, salvo que no quisieran. Entonces, todo lo que tú vives en tu vida, lo que sea que te toque vivir, es algo que te toca vivir. Igual que el pueblo de Israel podrías te decir, no lo quiero vivir. Y entonces, 40 años, y hasta que se murió toda esa generación para que otra vez tuvieran la oportunidad de vivirlo. o sea, dicho de otra manera, todos los días es una bendición para tu vida, para que hagas cosas positivas, para que alcances cosas, para que logres cosas. Pero a lo mejor tú dices, me da miedo vivirlo, me da miedo salir, me da miedo trabajar, me da miedo enfrentarme a la vida, me da miedo. Pero ¿sabes qué? Puedes tener miedo, puedes amedrentarte, incluso puedes llorar y puedes encerrarte en tu casa. pero lo que puedes hacer también es decir, Dios, todo lo que yo vivo, tú me lo has puesto y esa es mi prueba. Ayúdame a pasar mi prueba de manera positiva. Y entonces, tal vez, en ese día, tú vas a conquistar tu día. Y tu día va a traer diferentes pruebas, diferentes circunstancias. Y tú, si obedeces, igual que el pueblo de Israel, en cada una de esas pruebas o circunstancias, campeón. Y entonces, ese día, venciste. Que Dios, bendito sea, nos dé gracia para poder entender que nosotros también podemos vencer. Como dice Ami, oye, ¿cómo venzo la enfermedad? Pues, revisa la alimentación, hace ejercicio, guarda coche, ¿verdad? Oye, ¿cómo venzo el divorcio? Porque ya estoy casado y ya me siento que ya no me voy a divorciar. No, no es cierto. Oye, que estés casado no significa que ya nunca te va a pasar nada. Si no procuras tu relación, si no haces cosas positivas por ella, tenlo por seguro que tu relación puede caer. Entonces, todas las cosas que tengo y todas las cosas que puedo conseguir, eso es mi propio día versión, Jericho. Y date cuenta que en la medida que vas creciendo, Dios te permite vivir retos mucho más grandes. Date cuenta que si eres empresario, vas a empezar a vivir retos chiquitos, pero Dios cada vez los va a hacer más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Oye, dase de acá, da más, da más, da más, da más, cada vez va a ser un reto más grande. ¿Por qué? Porque es parte de tu evolución. Bendito sea Dios que nosotros podamos entender lo que dijo Ami, lo que dice la Torah, lo que dice Lupita, obedece. Obedece lo que sea que tengas que obedecer y en la medida que obedezcas, vas a ver cómo tú también vas a vencer en tu propia vida. ¿Alguien quiere añadir algo más a este estudio delante a mí? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué representaba Jericho? ¿Yericho? ¿Yericho representaba? A mí también se me olvidó. Permítame un segundo, ahorita lo vamos a ver rapidísimo. Entonces, ¿qué es Yericho? Dice, viene de este que es de la luna, pero este no nos interesa. Pero también la compone, ¿no? Ajá, nada más que permítame un segundo. Ah, canijo. A ver, vamos a ver este. ¿Mes, luna? No, ese no es. Vamos a ver aquí. Ah, canijo, vamos a pasarnos a este. Otra vez, aquí estamos. vamos a ver ¿Yericho? Entonces, vamos a ver este. Ah, de Rúa. Sí, 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 ya. Yericho viene también de Rúa. ¿Y qué decíamos para nosotros lo más, la interpretación más importante de Rúa? La más importante es soplar, es respirar, es oler, es percibir, que todo esto tiene que ver ¿con qué? Con el Rúa. Con los sentimientos, con los sentidos del hombre, ¿sabe? Pero también ¿qué decíamos? Viene de un rápido entendimiento, que lo relacionábamos ¿con qué? Con la mente, o sea, emoción, el alma. Entonces, de alguna manera, tú tienes, lo primero que tienes que conquistar ¿qué es? Tu alma, tu ego, tu yo, tu deseo de recibir solo para ti. Esa es tu primer conquista. Y acuérdense que lo habíamos ligado con Rajab, porque Rajab significa orgullo. Entonces, cuando vences tu orgullo, eso es lo primero para poder entrar, ahora sí, a luchar, contra Jericho. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Se puede decir también que es muy emocionalismo, que no usan la razón, ¿no? Que no usan la razón, ok, ok, puede ser también. ¿Sí? O también como eso de un rápido entendimiento, o sea, después, ya que lo, vimos la caída de Jericho, o sea, no creo que quepa como ninguna duda a alguien de lo que vio, ¿no? Es como tipo de cosas, que tú es como un parteaguas, un antes y después, ¿eh? De cómo tienes que hacer las cosas, qué es lo bueno. Bueno, en realidad esto no fue un parteaguas para ellos, porque esto nada más es una, es como la primer señal después de cruzar el río. El parteaguas podría ser la partida de Moshe y la entrada de Yehoshua, y cómo Yehoshua también Dios parte el río para mostrarle al pueblo que Yehoshua está con Dios, que Dios está con Yehoshua y que ellos van hacia adelante. Entonces, pero, sí, cualquier victoria del nivel de Jericho, sí, te da una enseñanza muy grande. ¿Alguien más? Ok, vamos a cerrar aquí nuestro estudio, yo espero como siempre que estos estudios sean de bendición para su vida, si son así, compártanlos, esperando que mucha más gente sea bendecida. Nos oímos mañana, Lupita, 8 y media de la mañana, cuídate. Buenas noches, y te descansas. Bye, bye.